Comentarista entrando en escena. Comentarista en su cabina. Comproación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activus! Bueno señores, se viene una narración de estas que le gustan a Papi Zorro y que tú estás aquí el rato conmigo porque no tienes nada mejor que hacer, puesto que ella no te contesta los mensajes ni lo va a hacer. Ven señores, hoy vamos a hablar de la saga de Rocky Balboa, una saga que yo creo que todos conocemos. Una saga que trata de Rocky, un carismático boxeador un poco limitado pugilísticamente y un poco limitado en todos los sentidos. Sí, porque por momentos en las películas parece de procesador muy lento. Pues es una saga interpretada por Sylvester Stallone y escrita. Y esto quizás tú no lo sabías. Aparte de que fue el actor protagonista, él fue el que la escribió. ¿A que esto no te lo sabías? A ver, algunos seguro que sí. Siempre hay algún empollón en la clase. Sí, porque cuando salió la primera película de esta saga, digamos que Stallone no es que fuera un actor de renombre y le cogieron para el papel, sino que Stallone, digamos que se forjó a sí mismo desde los cimientos. Ahora te explico. Stallone por aquel momento era un actor como de poca monta, con poca proyección, y esto lo digo porque es lo que le decían. Sí, a Stallone le intentaban limitar, pero no le limitaron. La cosa es que había hecho sus pinitos como actor sin pena ni gloria, pero un día escribió el guión... ¡El guión! El guión que le cambió la vida. El guión de Rocky. Y sí, le cambió la vida. Stallone, una vez que tenía el guión entre manos, intentó venderlo entre los productores con una condición, que era que él tenía que ser el protagonista sí o sí. Y espérate, que esto es gracioso. En plan, yo me lo guiso, yo me lo como, yo todo. Balones a mí. A ver, esto igual no lo dijo, ¿vale? Pero vamos a ponerle un poco de ilusión, hostia, que os veo apagados. La cosa es que le empezó a enseñar el guión entre los productores, y hubo unos productores que les gustó el guión. Pero instaban encarecidamente a Stallone de que no participara, de que no saliera en la película. Que no, Stallone, que no, que te quedas en casa. Incluso llegó a ser tan vergonzosa la escena que le ofrecían pagarle con tal de que él no participara. Sí, normalmente a la gente se le paga por trabajar, pero a este era en plan, te pago con tal de que te quedes en casa. Que no salgas en la peli, que la vas a joder. Esta era la confianza que tenían en Stallone. Pero Stallone era un tío muy cabezón. Y no se rindió. Esto es un vídeo motivacional. La cosa es que Stallone no aceptó. Él quería protagonismo. Y menos mal que no aceptó, porque esta fue la película que le catapultó al estrellato. Sí. Rocky fue nombrada Oscar a la mejor película y Stallone nominado como mejor actor. Ojito. Buena calladita de boca. Por eso he dicho que Stallone se forjó desde los mismísimos cimientos, porque digamos que tuvo que hacer el guión de la propia película que le llevó al estrellato. Stallone un poco puto amo, ¿eh? Bien, pero este vídeo no va de la biografía de Stallone. Este vídeo puede ser incluso motivacional. Producción, ponme música motivacional. Este vídeo te mostrará cómo un guión escrito en apenas tres días catapultó la vida de una persona al estrellato. Si esto no te motiva, yo no puedo hacer más. Vale, vamos al meollo de la cuestión, zorretes míos. Podríamos decir que el guión de Rocky es la semilla del éxito en la vida de Stallone. La semilla como la semilla que tú querías sembrar en ella, ¿eh? Ahí como escupe ahí la serpiente, ¿eh? Como escupe, ¿eh? Y ahora te preguntarás, ¿y cómo nació este guión que le cambió la vida a una persona? Pues yo te explico. Por lo visto, Stallone vio una pelea de boxeo que le impactó mucho. Una pelea entre Muhammad Ali y, atentos, Chuck Webner. Supongo que Muhammad Ali no necesita presentación. Uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo. Conocido por esa elegancia en la técnica que por momentos parecía un cisne. Y no un boxeador. Era muy elegante. Venga, me calmo. Es que a mí me gustaba mucho Ali, ¿eh? Me gustaba. A veces parecía incluso que bailaba. Puro talento. Y Chuck Webner. Seguro que no lo conocías, pero a partir de ahora no lo olvidarás. Puto amo también. Chuck Webner era un boxeador sin pena ni gloria. Le llamaban fracasado al pobre hombre. Digamos que tenía muchas derrotas en su palmarés. Y había perdido por KO en todos sus enfrentamientos contra los grandes boxeadores de aquella época. Vamos, que los buenos todos la habían ptaca. Y él había ganado una vez a los malos. Pues bueno. Pues oye, alguien tiene que ser el peor, digo yo. Pobre Chuck Webner. A sus 37 años y sin ningún título, el bueno de Chuck se pegaba en algunos clubs haciendo exhibiciones por un poco de dinero. Bueno, pues oye, cada uno se saca aquí como puede las habichuelas. Si habéis visto la película de Rocky y os acordáis, estaréis viendo que todo encaja bastante bien, ¿verdad? Pero seguimos. Voy a hablar un poco más de Chuck. Nuestro amigo Chuck, con 37 años de edad y a punto de jubilarse, se le ofreció la oportunidad de pegarse con el mismísimo Ali, que era campeón del mundo y estaba en su mejor momento. O uno de sus mejores momentos. Estaba como en el Ispro, la flecha para arriba. Habéis jugado al Ispro, ¿verdad? Y sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Por lo cual, las apuestas estaban 31 contra el bueno de Chuck. Nadie confiaba en Chuck. Salvo Chuck. Chuck confiaba en Chuck. La pelea transcurrió con un dominador claro, Muhammad Ali, que era bastante de esperar. Lo que pasa que la gente no esperaba que un boxeador de poca monta le aguantase prácticamente hasta el final del combate al mismísimo Muhammad Ali. O sea, si Chuck recibió una paliza durante todo el combate, sí, sí. Pero es que la gente esperaba que no aguantase nada, que lo liquidase rápido. Y Chuck llegó casi hasta el final. Recibió una buena paliza. Pero digamos que el punto honor que le puso, ¿no? Es actitud. ¡Ay, activo! Le puso un punto honor de la leche y digamos que se ganó el amor del público. La gente valoró mucho su actitud. Todo lo que empieza por ACK es bueno. Actitud. ¡Activo! ¡Activos! E incluso sorprendió al público porque derribó a Ali en los primeros minutos de la pelea. Aunque no quiero ser aguafiestas, pero más que derribarle por un golpe, le pisó y a Ali se tropezó. Pero bueno, da igual. Chuck puto amo. Es cierto, Roger. La va a ir a ver, ¿eh? Sí. Va a ir a ver, Labrosco. La cosa es que el bueno de Chuck llegó hasta el último asalto y a punto estuvo de terminar la pelea de pie. Lo que pasa que Ali apretó un poco el acelerador, le metió cuatro fogonazos seguidos y le tiró un poquito contra las cuerdas. Pues este combate le impactó tanto a Stallone que acto seguido se fue a casa a escribir el guión que le cambió la vida. Así fue la historia, chicos. No se estoy engañando. Padre zorros de confianza, ¿eh? Porque Rocky en la película también era un boxeador de poca monta. Se pegaba por unos dinerillos en combates de bajo nivel. Le llegó la gran oportunidad de enfrentarse contra el campeón del mundo. Un campeón del mundo también que era como muy técnico, como Ali. Rocky también por momentos era de aguantar muchas hostias porque básicamente Rocky se tira toda la saga recibiendo hostias. Problemas cerebrales, pues no sé lo que le habrá pasado. Pero bueno, ya me entiendes. Al igual que en la realidad, en la película de Rocky todas las apuestas estaban en su contra. Nadie confiaba en él. Pues ya sabéis esto que es muy motivador. E incluso sacó el derribo al campeón. En la película de Rocky, en el primer asalto, Rocky le mete un cañonazo que va a tomar por culo. Y bueno, la pelea de Rocky, al igual que la pelea en la vida real, pues transcurrió con Rocky aguantando todos los fogonazos hasta el último asalto. Pero en Rocky sí le dejaron terminar. Mira por dónde. Y ya como última anécdota, y vamos cerrando sesión y acabando el vídeo, el bueno de Chuk, pues llegó un momento en el que llamó a la puerta de Stallone y le dijo Oye Majo, que yo quiero una compensación económica, que esto se parece mucho a mi vida. Y bueno, llegaron a un acuerdo privado donde supongo que Stallone le metió así o le metió con un buen fajo de dinero en el pecho. Lo cual me parece muy bien, porque Stallone tenía mucho dinero y el bueno de Chuk se merecía eso y más. Y bueno chicos, esta es la historia de un combate en la vida real que inspiró a una persona tanto que le cambió la vida para siempre. ¿Está motivado? Yo espero que sí, eh. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, una narración más de vuestro papi zorro, de confianza a más no poder y espero que os haya gustado mucho. A mí me encanta contar estas cosas porque me lo paso genial. Y además que es que me gusta a mí aquí el boxeo y las hostias y me gusta aquí ser el comentarista. Espero que os haya gustado, muchas gracias por verme y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín y al equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!